Esto es Málaga La fragata almirante Juan de Borbón Después de una buena cola Accedemos Vaya escaleras Anochece en Málaga La fragata almirante Juan de Borbón La fragata almirante Juan de Borbón Toda la zona del puerto industrial Y en la parte de atrás de la fragata el puerto comercial con los dulceros El patrocinador con los dulce milagros Para la fragata almirante Juan de Borbón Y en la parte de atrás de la fragatización no pisa sobre todo españa ahí guardan el dinero no te es paleta hospital habrá que preguntar dónde está el restaurante la gata admirante juan de barbón esto es el mapa por si se pierden cada zona se estanca una de otra hola hola tira cohetes y todo hola hola con sus cascos un mayor buenas tardes Juan qué tal hola 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 El día de hoy es el día de hoy. Adiós, adiós ¡Vaya cañón! ¡Tirre!